Día en día, el género urbano El género urbano Bueno Aquí abajo Hay un baño Hay un baño Esto todo, esto está solo Esto está solo, esto está muerto No hay un alma Esto está solo Los pasillos están solos Para acá no transita nadie Miren Esto está solo Yo estoy Pasando revista por acá Pero Pero Aquí En este pasillo Hay un baño En este pasillo hay un baño Hay un baño de mujeres En este pasillo hay un baño de mujeres A esta hora Hay un fantasma juguetón Que juega con las llaves De Lavamanos Ahí ya está Este es el baño Ese es el baño Y como ustedes Se pueden dar cuenta Están las luces apagadas Ay Que miedo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay un alma aquí abajo No tiene por qué haberla Y en este baño Y en este baño menos Sin embargo Allí Está el fantasma Jugando con La llave del agua Es obviamente una mujer Bueno A menos que sea Me voy a acercar Poco a poco Se prenden las luces Por mi presencia Se paró Se quedó quieto Dale puede Sigue jugando Lo que te para Bueno Estoy nuevamente aquí En la puerta del baño No hay nadie No hay nadie Acá No hay nadie No hay nadie No hay nadie Bueno Bueno Voy para adentro La sangre de Cristo Me cura Hola 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 Estás acá Donde estás Se prenden las luces Estás jugando con la llave ¿Estás jugando con la llave? Necesito otra prueba Necesito otra prueba ¡Ay marica! ¡No me pude! Bueno Aquí abajo Hay un baño Hay un baño Esto todo Esto está solo Esto está solo Esto está muerto No hay un alma Esto está solo Los pasillos están solos Para acá no transita nadie Miren Esto está solo Yo estoy Pasando revista Por acá Pero Pero Aquí En este pasillo Hay un baño En este pasillo Hay un baño Hay un baño De mujeres En este pasillo Hay un baño De mujeres A esta hora Hay un fantasma Juguetón Que juega Con las llaves De Lavamanos Ahí ya está Este es el baño Ese es el baño Y como ustedes Se pueden dar cuenta Están las luces Apagadas Ay Qué miedo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay un alma Aquí abajo No tiene por qué Haberla Y en este baño Menos Sin embargo Allí Está el fantasma Jugando con La llave Del agua Es obviamente Una mujer Bueno A menos que sea Me voy a acercar Poco a poco Se prenden las luces Por mi presencia Se paró Se quedó quieto Dale pues Sigue jugando ¿Por qué te para? Bueno Estoy nuevamente aquí En la puerta del baño No hay nadie acá No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tampoco hay nadie No hay nadie allá Bueno Voy para adentro La sangre de Cristo Me cura Hola 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 Estás acá ¿Dónde estás? Se prenden las luces ¿Estás jugando con la llave? ¿Estás jugando con la llave? Necesito otra prueba Necesito otra prueba Ay marica Ay marica Yo me estuve Bueno Aquí abajo Hay un baño Hay un baño Esto todo Esto está solo Esto está solo Esto está muerto No hay un alma Esto está solo Esto está solo Los pasillos están solos Para acá no transita nadie Miren Esto está solo Yo estoy pasando revista por acá Pero 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 Aquí En este pasillo Hay un baño En este pasillo Hay un baño Hay un baño de mujeres En este pasillo Hay un baño de mujeres A esta hora Hay un fantasma juguetón Que juega con las llaves De Lavamanos Ahí ya está Este es el baño Ese es el baño Y como ustedes se pueden dar cuenta Están las luces apagadas Ay que miedo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay un alma aquí abajo No tiene por qué haberla Y en este baño menos Sin embargo Allí Está el fantasma Jugando con La llave del agua Es obviamente una mujer Bueno A menos que sea Me voy a acercar Poco a poco Se prenden las luces Por mi presencia Se paró Se quedó quieto Dale pues Sigue jugando ¿Por qué te parás? ¿Por qué te parás? Bueno Estoy nuevamente aquí En la puerta del baño No hay nadie 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 Y ahí tampoco hay nadie Bueno, voy para adentro. La sangre de Cristo me cura. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces. ¿Estás jugando con la llave? ¿Estás jugando con la llave? Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. ¡Ay, marica! ¡Yo me pido! ¡Ay, puta!